Bien, estamos aquí en una presentación de una obra muy importante para la ciudad de Córdoba, como va a ser, bueno, pues quitar este tapón que hay en la avenida de Trasierra, un tacón histórico que lleva muchísimos años por resolverse, desde la calle Doña Berenguela hasta la calle Francisco de Toledo, pues vamos a hacer una intervención de 900.000 euros, muy importante, cuatro carriles, dos carriles para cada sentido, carril bici en ambos sentidos, más de 80 árboles que se van a poner en esta entrada de la carretera de Trasierra, como digo, bueno, pues es una de las intervenciones urbanísticas más importantes que se van a hacer en los últimos años, puesto que, bueno, quita un problema de un tacón de entrada a la ciudad y que supone, bueno, pues casi 290 metros lineales, 10.000 metros cuadrados de intervención urbanística que suponen una solución para estos vecinos y estas vecinas del barrio, porque además se hace una glorieta que une ambos barrios y que, bueno, supone, como digo, un problema solucionado, un problema histórico urbanístico que tenemos en la ciudad de Córdoba.